Música Están ustedes en la sintonía de su programa Los Fiscales. Y la minería ilegal es un problema que sigue afectando gravemente los intereses nacionales. ¿Qué impotencia hemos sentido al ver las imágenes que vamos a compartir con ustedes a continuación sobre inmensas hectáreas de terreno deforestadas, devastadas, por el accionar inescrupuloso de quienes se dedican a la minería ilegal? Pero ahí están los fiscales, luchando y combatiendo brazo a brazo con las fuerzas del orden para evitar que esta actividad delitosa siga afectando y dañando tanto a nuestro país. Pero esta importante labor, parte de este trabajo, lo vamos a mostrar en el informe especial que les presentamos a continuación. Adelante. Música 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 Aquí, hace algunos meses, todo estaba cubierto de verdes follajes. Numerosas aves cantaban en las copas de los árboles. Por estas tierras, felinos cuidaban su territorio y los peces abundaban en los ríos. Música Ahora, todo está depredado, arrasado, devastado con un solo fin. Conseguir oro y otros minerales a través de la extracción ilegal. La minería ilegal consiste en la extracción de minerales a través de inmensas y pesadas dragas, que son máquinas que solo depredan. Música Al evadir los impuestos, no permiten que las comunidades de donde se extraen estos minerales puedan desarrollarse. Todo lo contrario, buscan generar una relación de dependencia con los mineros informales al facilitarles insumos y dinero. Música De esta manera, los financiistas de la minería ilegal logran muchas veces que familias enteras opten por dedicarse a la extracción de los metales y sientan que es la única manera de sobrevivir. Música Los residuos de la extracción llegan hasta las corrientes fluviales y contaminan sus aguas, matando a los peces, que son el principal insumo alimenticio para muchas comunidades aledañas. Estamos hablando de cantidades ingentes de mercurio que se movilizan y que eventualmente, incluso en las propias pozas que se forman, en los huecos que se forman detrás de la actividad minera y que quedan abandonados, se metila, es decir, se convierte de un elemento inorgánico en un compuesto orgánico que tiene una gran afinidad por el tejido graso de cualquier ser vivo y se acumulan las plantas, se acumulan los peces, se acumulan las personas y el problema es que tiene un efecto neurológico, neurotóxico, afecta el desarrollo y el funcionamiento del sistema nervioso. No solamente son los peces de Madre de Dios los que tienen mercurio, metilmercurio, sino también las plantas y, por ejemplo, encontraron cultivos de arroz con contenidos altos de metilmercurio. Pero eso no es todo. Para abrirse paso en la espesa selva, la minería ilegal que, repetimos, tiene detrás a grandes financistas, tala y quema árboles, destruyendo todo el paisaje natural. Y una de las cosas que se ha detectado, por ejemplo, es que estos niveles de contaminación, de presencia de metales pesados en el cuerpo de los pequeños niños, conduce a reducciones de hasta cinco puntos en el consciente intelectual. Si un niño es un niño normal, esos cinco puntos menos van a afectar su capacidad de aprendizaje y estamos hablando de miles de personas que quedan sometidas a este tipo de cambios. Entonces, muchas veces los mineros nos dicen, yo tengo años trabajando, mis hijos están bien, yo sigo siendo potente, sigo teniendo hijos y cosas por el estilo, pero estamos hablando de un daño que es mucho más sutil y extremadamente grave. Las largas faenas y las condiciones de trabajo alientan la explotación y, en algunos casos, hasta la esclavitud de miles de personas que incluyen a mujeres y niños. Así como lo oye, los niños suelen trabajar en estas mineras y expuestos a estos minerales tóxicos. El círculo destructor interminable de extraer, vender y comprar oro genera que otros problemas se unan a este ciclo letal, el narcotráfico, la trata de personas, la explotación infantil y la prostitución. En el trabajo infantil los menores realizan, generalmente, trabajos de acarreo. Las niñas cuyas edades oscilan entre los 12 y 13 años son obligadas a ejercer la prostitución. La minería ilegal es un problema que está arraigado en muchos lugares del país, pero con mayor proporción, tal vez, en Madre de Dios. Por eso, diversas instituciones vienen luchando de manera permanente en esta zona para combatir estos delitos. Distinto es el caso de los proyectos mineros legales, que cuentan con el respaldo de estudios técnicos, pero que, lamentablemente, no tienen el respaldo de la población. Y lo más lamentable es que esta desaprobación genera conflictos sociales que terminan con la pérdida de vidas humanas. Allí los fiscales mantienen una posición firme y realizan una investigación minuciosa para que no solo la ley y la verdad se impongan, sino también la tranquilidad y la paz social. De igual forma, en la minería ilegal, el Ministerio Público asume su compromiso de proteger a la sociedad y combatir el delito de manera intensa. Por ello, viene realizando operativos en diversos puntos de la región. Debido a la distancia que existe con las zonas donde la Fiscalía ejecuta sus operativos en Madre de Dios, se realizó un enlace telefónico con la Fiscal Adjunta Provincial, Marta Smith Llana, encargada de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. En cuanto a lo que es una minería ilegal, comprende las actividades mineras que se realizan sin cumplir con exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y ambiental que rigen dichas actividades y que se ubican en zonas no autorizadas para el ejercicio de dichas actividades, las que son llevadas a cabo por personas naturales o jurídicas o grupo de personas organizadas para tal fin. En cambio, la minería informal es aquella actividad minera que teniendo características de minería ilegal se revisa en zonas autorizadas para la actividad minera y que quienes la realizan han iniciado un proceso de formalización en los plazos y modalidades establecidas en las normas sobre la materia, especialmente los nuevos decretos legislativos que han entrado en vigencia a partir de marzo de este año. Entre dos a tres veces a la semana salimos en estas clases de intervenciones en esa zona y en donde encontramos a los mineros ilegales en las zonas de amortiguamiento y en la Reserva Nacional de Tambo Pata. Lo que nos ha dado un producto, se podría decir, que se han destruido a la fecha 298 motores estacionarios de gran potencia, 112 grupos electrógenos, 36 motosierras, 17 motobombas, 159 tracas, 26 tolvas, 49.600 metros de costosas mangueras de succión, además 2.372 cilindros que servían para almacenar combustible de manera clandestina, 84 balsas, 112 chupaderas, entre otros artefactos. Así también se han incautado vehículos, material aurífero, balanzas, armas de fuego y otros elementos que servían para facilitar el trabajo de los mineros ilegales. El Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional y la Policía Federal del Brasil, realizan permanentes intervenciones a numerosos campamentos mineros ubicados en Madre de Dios. Motobombas, pozas, lavaderos, mangueras y bidones conforman el desolador paisaje de lo que un día fue un verde bosque. Solo un motor de succión está valorizado en 30.000 soles. Por ello, los miembros del orden dinamitaron estas motobombas para evitar que sean usadas nuevamente. Quemaron todos los campamentos. Pero este trabajo no termina aquí, debido a que la minería ilegal está vinculada a otros ilícitos, como el narcotráfico, trata de personas y contrabando. Hemos realizado los operativos correspondientes al control fronterizo, control de identidad, trata de personas, lo que es contrabando en esta zona de frontera, que es bastante crucial asentar la fiscalización en esos aspectos de hechos por parte de los ciudadanos para poder así tener mucho más control y mucho más prevención en estos aspectos de la función fiscal. Desde la entrada en vigencia de los decretos legislativos 1100, 1101 y 1102, la lucha contra la minería ilegal se viene realizando de una manera frontal y directa. En Madre de Dios se ha creado por iniciativa del Ministerio Público un complejo contra la criminalidad. Está ubicado en la zona de Mazuco, que es la puerta de acceso y salida a esta parte del país. En este complejo está no solo el Ministerio Público, sino también la policía, o Sinermin, a aduanas y otras instituciones que fiscalizan diariamente el ingreso y salida de todo tipo de vehículos para evitar el tráfico de insumos químicos o maquinaria para la minería ilegal. Pero también controlan que no se cometa tráfico de niños, de estupefacientes y otros tantos ilícitos. De esta manera, sin importar la distancia o los esfuerzos que se tengan que realizar, los fiscales seguirán trabajando para combatir la minería ilegal y otros delitos que tanto daño hacen a nuestro país. Importante labor la que realizan los fiscales en nuestra Amazonía, para evitar que la minería ilegal siga depredando el ambiente y nuestros recursos naturales. Y de otro lado, ustedes hoy han conocido un poco más acerca de la justicia juvenil restaurativa, que a través del procedimiento de la remisión fiscal, busca recuperar para la sociedad a aquellos jóvenes y adolescentes que en alguna ocasión infringieron la ley penal. Y esto lo hacemos en el Ministerio Público porque estamos convencidos que más vale trabajar con el joven de hoy para evitar que se convierta en el delincuente de mañana. Pero ahora sí ya nos tenemos que ir. Y lo hacemos como siempre, agradeciéndole su compañía, invitándolos la próxima semana, Dios mediante, a una nueva edición de su programa Los Fiscales. Y siempre, por la señal de TV Perú, el canal de todos los peruanos. Y no lo olviden, nosotros los fiscales estamos siempre a su servicio y con mucho mayor compromiso. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.